Muy buenos días Que se encuentren de maravilla Que el Señor los guarde en su camino y en su caminar Y que maravillosos Dios Pues este maravilloso Dios nos los ha regalado Y como ustedes saben Siempre comenzando con la palabra de Dios Porque es la que nos fortalece y nos da vida Y hoy vamos a leer hermanos 10, 17 al 18 Dice así Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Pero digo No han oído antes bien Por toda la tierra ha salido la voz de ellos Y hasta los fines de la tierra Sus palabras Que maravilloso Dios Primeramente dice que su palabra Es para que nosotros tengamos fe en el Porque es lo más importante en nuestra vida Que la fe en Dios sea Grande y fuerte Y solo escuchando la palabra Dice solo por medio de su palabra podemos tener fe en Dios Porque es lo primero en nuestra vida Tener fe en Dios Creer que el existe y que Jesucristo viene un día a morir por nosotros Y que por eso somos salvos Por nuestro Señor Jesucristo Y dice que esta palabra ha sido Ha sido enviada a toda la tierra Para que todos los seres humanos Escuchen la palabra Pues ya que la palabra de vida es maravillosa y preciosa Es lo único que nos fortalece aquí en esta vida El Señor nos da fuerza Hoy pudimos habernos estado muy bien nosotros Muy bien alimentados Pero si el Señor hubiera dicho que hasta aquí hubiéramos llegado Este día no íbamos a existir más Porque el Señor dijo hasta aquí nada más Pero Él nos ha extendido su misericordia Y que Dios me los bendiga a todos Vamos a ir aquí hoy un nuevo día acá de pesca A ver que agarramos hoy Primeramente que agarremos algo Porque todo lo que saquemos hoy es para comer Pues es la bendición de Dios Y que espero que todos se encuentren muy bien Nos vemos en unos minutos amigos En unos minutos nos vemos de vuelta No quiere picar todavía No quiere picar Pero miren que encontré aquí Los huevos y un pato Huevos y un pato Miren nada más lo que se nos anda queriendo pegar Aunque sea una tortuga Sacamos hoy Aunque sea una tortuguita Sacamos hoy Si no quiere sacarla Miren nada más esta tortugota Algo picó por ahí Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es Algo picó gracias a Dios No sé qué será Algo picó pero está corriendo mucho Ya me trajo ya está a esta orilla Vamos a ver qué es Creo que es otra blubio Sí, es otra blubio Se ataró Se ataró ahí en las ramas Se ataró ahí en las ramas Se nos ataró Se nos ataró en las ramas Ahí viene Ahí viene otra blubiecita Gracias a Dios Gracias a Dios Otra blubiecita Mira Muy buen tamaño Gloria al Rey Se me ha apagado la cámara Se nos pegó un pequeño Vasecito Un pequeñito Mira Por lo menos ya picó algo Captura es captura Se nos pegó este pequeñín Mira Captura es captura Mira Nos pegó la cámara Ac growers